Mi nombre es Sindira Lenis, estamos en el Corregimiento San Antonio de Padua. Mi nombre es Ariel Barreto y soy Presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento. Por si acaso hay que trasladar algún paciente de aquí a Sincelejo, entonces ellos mandan la ambulancia y uno está en contacto con ellos por el internet. Puede uno de pronto informar, cualquier suceso que haya en el corregimiento. Todo ha sido para mejor calidad de vida de acá. Vamos a tener más a mano todos los medios. Hemos iniciado una gran ola de conectividad que está llegando a las zonas más apartadas del país, para que más colombianos puedan cumplir sus sueños de aprender, de emprender, de tener un estado más presente y la posibilidad de contar con un servicio de salud más cercano y eficiente, de tener un mejor país que nos incluya a todos. ¡Conectividad es equidad!